Vecinos de las colonias Jardines de Jerez y San Isidro piden a las autoridades que les apoyen con la reparación de baches de la avenida Araucaria, ya que esta vialidad conecta el boulevard San Pedro con Paseo de Jerez, por lo que el flujo vehicular es constante, siendo este un factor que día a día empeora la situación de los baches. Meses atrás, el sistema de agua y alcantrillado de León realizó una reparación en el drenaje, por tanto, el carril central fue reparado con concreto, siendo este la única parte de la rúa que utilizan los conductores para circular, ya que los extremos de la avenida no están en las mejores condiciones. Si manejan piensan que este es el carril que deben pasar y se acercan mucho los coches hasta para poderse bajar. O sea, es un problema de que ya tenemos años que no se ha arreglado, no sé a qué acuerdos se deberá, o el presidente de colonos que debe ponerse de acuerdo aquí, porque es una cosa terrible de los baches. La preocupación de los vecinos es por la temporada de lluvias que se está acercando, y al quedar los baches cubiertos por agua, y al manejar los vehículos no se pueden apreciar, debido a las condiciones climáticas, sufriendo afectaciones mecánicas en los mismos, además de que cualquier persona puede llegar a sufrir algún accidente al no ver estas irregularidades en el pavimento. Ahí viene el tiempo de aguas, y se va a volver a levantar, y no hay una solución. Y es una avenida principal, se conecta con el Boulevard Paso de Jerez y Boulevard San Pedro. Entonces, es la única cuadra que tiene esa conexión, entonces pasan muchos camiones pesados, muchos camiones de carga, y no está mal, pero yo creo que debería de pensarse en qué tipo de concreto se debe poner para camiones pesados, no para coches ligeros. Ulises Ramírez, Noti13